Hoy es el 2 de septiembre, es decir, ya han pasado 8 días desde el cierre de Alimentarte, que terminó hace dos domingos, y una cosa que vemos y nos preocupa mucho es la cantidad de basura directamente relacionada con Alimentarte que todavía queda en el parque, ya 8 días después. No vemos ninguna evidencia de ninguna cuadrilla de limpieza, ni del IDRD, ni la Secretaría de Estado de Ambiente, ni de Alimentarte o Corozón Verde, simplemente 8 días después así se encuentra el parque. Les vamos a mostrar un minuto la zona de bodega, aquí contra la autopista norte, y la gran cantidad especialmente de amares plásticos que usan para las carpas. En aproximadamente un minuto, eso es lo que recogimos en la zona de bodega, aquí en el parque El Virrey, 8 días después que termina Alimentarte. ¿Dónde está el IDRD? ¿Dónde está la Secretaría de Ambiente? ¿Y realmente dónde está Corazón Verde, la Fundación Corazón Verde? En sólo un minuto recogimos todos estos residuos de Alimentarte en la zona contigua a la autopista donde era la zona de bodegas. Sin embargo, en todo el parque, desde la 15 hasta la autopista, podemos encontrar lo mismo. Restos de amarres, de polisombras, de caucho, de madera, que 8 días después no han sido recogidos, que simplemente vuelan, caen al caño y nadie es responsable de estos. Quienes limpien el parque tienen su responsabilidad sobre las hojas y el pasto. Entonces, ¿por qué no hacemos un manejo más consciente de todo lo que dejamos después de un festival?